El presidente de la República Martín Vizcarra, acompañado de doctor Pablo Medina, ministra en la cartera de educación, ha llegado a el distrito de Comas para la inauguración de un colegio. Se trata de la institución educativa 2043 Sancarara, que va a acoger a 450 alumnos de primaria y secundaria. El monto de inversión borra los 8 millones de soles. Además, hay que descatar que son 18 aulas para todos los pequeños que van a poder estudiar aquí los del distrito. El mobiliario de todo remodelado, 120 carpetas, 246 mesas también para ambos niveles. Y la nueva infraestructura escolar cuenta con aula de innovación pedagógica. Vamos a escuchar ahora en este momento las palabras de la ministra de Educación, Flor Pablo Medina. Y la nueva infraestructura escolar cuenta con sus maestros y maestras que están haciendo todo el esfuerzo para mejorar la calidad educativa. Los padres y madres de familia, que estaban esperándonos desde temprano, también un actor importante. No tenemos que dejarlos fuera, tienen que entrar, porque juntos hacemos la educación de nuestros hijos. Y aquí viene lo más importante. Para quienes trabajamos, acá muy bien, yo se ligaron, ah, representado, pero trabajamos para todos, para todos nuestros estudiantes. Desde primer grado hasta sexto grado que tienen ustedes. Así es que nosotros venimos hoy día con mucha alegría, porque sé que compartimos juntos este sueño de tener mejor infraestructura. Estamos haciendo todo el esfuerzo para que más colegios tengan una infraestructura tan bonita como la que hoy día ustedes reciben e implementada. Pero no solo importa nuestra casa, sino lo que hay dentro, como bien ha dicho el director. Tenemos que trabajar para que nuestros niños aprendan. Y un principio básico para que aprendan nuestros niños es que estén sanos. Hoy día hemos visto cómo han tomado su desayuno Cali Warma. También estén felices, contentos. Y eso pasa porque en casa los tratemos bien, los tratemos con cariño, con respeto a nuestros hijos, a nuestras hijas. Un niño que es querido, que es atendido, que es escuchado. Un niño que es atendido, que es escuchado, que es orientado, es un niño que aprende mejor y llega a la escuela en mejor disposición. Y acá nosotras, las maestras, los maestros, ya haremos nuestro trabajo para enseñarles con el nuevo currículum que tenemos, con todos sus desafíos, pero para que sean personas también, buenas personas, mejores ciudadanos. Yo quiero agradecer a todas las maestras. Levanten la mano, por favor, los profesores, las profesoras, para que acá podamos identificarnos. Un aplauso, por favor, regálenos para los profesores, para las profesoras. Bien, teníamos entonces las palabras de la ministra de Educación, Flor Pablo Medina, quien además, hay que señalar, está continuando con la campaña Sácale Tarjeta Roja a la Violencia, con el objetivo que la comunidad educativa se involucre y reporte todo tipo de casos de violencia contra los escolares en el portal web CICB o también en la línea telefónica gratuita 0-800-76-888. Tenemos también más adelante las declaraciones del presidente Martín Vizcarra. Y ya en breves minutos también nos va a comentar acerca de la inauguración de este colegio, Sangarará, y acerca también de esta campaña educativa que se está promoviendo en el distrito de Coma. Según este portal, les comento, se han reportado entre septiembre de 2013 y junio de 2019, 31.216 casos de violencia escolar en nuestro país, entre ellos casos de violencia física, psicológica, sexual, verbal, violencia por internet, burto, y también violencia con armas al interior de los centros educativos. Vamos a regresar contigo más adelante, Helen, para más información.